Capítulo 72 La liberación del rey Yarazanda En la gran asamblea de respetables ciudadanos, amigos, parientes, brámanes, chatrias y vaisyas, el rey Yudhisthira, en presencia de todos, incluso de sus hermanos, se dirigió directamente al señor Krishna de la siguiente manera. Mi querido señor Krishna, el sacrificio conocido como Rajasuya Yagya ha de ser ejecutado por el emperador y se le considera el rey de todos los sacrificios. Mediante su ejecución, deseo satisfacer a todos los semidioses, quienes son tus representantes apoderados dentro de este mundo material y deseo que tengas la bondad de ayudarme en esta gran aventura, para que pueda ejecutarse con éxito. En lo que concierne a los pándavas, no tenemos nada que pedirle a los semidioses. Personalmente, estamos plenamente satisfechos con ser tus devotos. Como dices en el Bhagavad Gita, las personas que están confundidas por deseos materiales adoran a los semidioses, pero nuestro propósito es diferente. Quiere ejecutar este sacrificio Rajasuya e inventar e invitar a los semidioses para mostrarles que no tienen poder independiente de ti. Todos son tus sirvientes y tú eres la suprema personalidad de Dios. Las personas tontas que tienen un escaso acopio de conocimiento consideran a su semidilla un ser humano ordinario. Algunas veces tratan de encontrar defectos en ti y algunas veces te difaman. Por ello, deseo ejecutar este Rajasuya-yaya. Deseo invitar a todos los semidioses, comenzando con el señor Rama, el señor Shiva y otros jefes eminentes de los planetas celestiales. Y en esa gran asamblea de semidioses de todas partes del universo, quiero confirmar que tú eres la suprema personalidad de Dios y que todo el mundo es tu sirviente. Mi querido señor, aquellos que están constantemente conscientes de Krishna y que piensan en tus pies de loto o en tus zapatos, se liberan sin duda de toda contaminación de la vida material. Las personas que están dedicadas a tu servicio con plena conciencia de Krishna, que meditan en ti solamente o que te ofrecen oraciones, son almas purificadas. Estas personas se liberan del ciclo de repetidos nacimientos y muertes por encontrarse constantemente ocupadas en ejecutar servicio con conciencia de Krishna. Ni siquiera desean liberarse de esta existencia material ni disfrutar de opulencias materiales. Las actividades ejecutadas con conciencia de Krishna satisfacen sus deseos. En lo que respecta a nosotros, estamos plenamente rendidos a tus pies de loto y por tu gracia tenemos la gran fortuna de verte personalmente. Naturalmente y por lo tanto, no tenemos ningún deseo de opulencias materiales. El veredicto de la sabiduría védica es que tú eres la suprema personalidad de Dios. Quiero establecer este hecho y también quiero mostrarle al mundo la diferencia entre aceptarte a ti como la suprema personalidad de Dios o como un ordinario personaje histórico poderoso. Deseo mostrarle al mundo que uno puede alcanzar la más elevada perfección de la vida simplemente refugiándose en tus pies de loto. De la misma manera en que uno puede satisfacer las ramas, ramitas, hojas y flores de todo un árbol simplemente regando la raíz. Así pues, si uno adopta el proceso de conciencia de Krishna, su vida alcanzará la plenitud tanto material como espiritualmente. Esto no significa que tú te parcializas por la persona consciente de Krishna y que te es indiferente la persona que no es consciente de Krishna. Tú eres imparcial con todos. Tú así lo declaras debido a que estás sentado en el corazón de todos como la superalma y a todos les estás dando los resultados respectivos de sus actividades fritivas. No puedes parcializarte por unos y mostrar desinterés por otros. Tú les das a todas las entidades vivientes la oportunidad de disfrutar de este mundo material tal como lo deseen. En tu carácter de superalma, estás sentado en el cuerpo juntamente con la entidad viviente, dándole los resultados de sus propias acciones, así como también las oportunidades de volverse hacia tu servicio devocional mediante el desarrollo de conciencia de Krishna. Tú declaras abiertamente que uno debe rendirse a ti, abandonando todas las demás ocupaciones y que tú te encargarás de uno, liberándolo de las reacciones de todo pecado. Eres como el árbol de los deseos que se hallan en los planetas celestiales, el cual otorga bendiciones de acuerdo con los deseos de uno. Todo el mundo tiene la libertad de alcanzar la más elevada perfección, pero si uno no lo desea, el hecho de que tú otorgues bendiciones menores no se debe entonces a la parcialidad. Al oír esta afirmación del rey Yudhisthira, el rey Krishna respondió de la siguiente manera. Mi querido rey Yudhisthira, oh destructor de los enemigos, oh justicia ideal personificada, apoyo por completo tu decisión de ejecutar el sacrificio rajasuya. Tú, tu buen nombre permanecerá bien establecido para siempre en la historia de la civilización humana por la ejecución de este gran sacrificio. Mi querido rey, permíteme informarte que es el deseo de todos los grandes sabios de tus antesapasados, de los semidioses y de tus parientes y amigos, entre ellos yo mismo, que ejecutes este sacrificio y creo que satisfará a todas las entidades vivientes. Pero, te pido que en primer lugar, conquistes a todos los reyes del mundo y recojas todos los enceles requeridos para ejecutar este gran sacrificio. Mi querido rey Yudhisthira, tus cuatro hermanos son representantes directos de semidioses importantes, tales como Bayu e Indra. Se dice que Bhima nació del semidios Bayu y Arjunya nació del semidios Indra, mientras que el propio rey Yudhisthira nació del semidios Yamaraj. Tus hermanos son grandes seres y tú eres el rey más piadoso de autocontrolado y, por consiguiente, eres conocido como Dharmaraj. Todos ustedes están tan capacitados en mi servicio devocional que autoimánticamente he sido conquistado por ustedes. El señor Krishna le dijo al rey Yudhisthira que él es conquistado por el amor de aquel que ha conquistado sus sentidos. Aquel que no ha conquistado sus sentidos no puede conquistar a la suprema personalidad de Dios. Este es el secreto del servicio devocional. Conquistar los sentidos significa ocuparlos constantemente en el servicio del señor. El requisito específico que cumplían todos los hermanos Pandava era que ellos siempre ocupaban sus sentidos en el servicio del señor. Aquel que ocupa sus sentidos así se purifica y con los sentidos purificados el devoto puede verdaderamente prestarle amoroso servicio trascendental al señor y conquistarlo. El señor Krishna continuó No hay nadie en los tres mundos del universo ni siquiera entre los poderosos semidioses que pueda superar a mis devotos en ninguna de las seis opulencias riqueza, fuerza, reputación, belleza, conocimiento y renunciación. De manera que, si quieres conquistar a los reyes del mundo no hay posibilidad de que ellos logren la victoria. Cuando el señor Krishna animó así al rey Yuvistira la cara del rey se iluminó por la felicidad trascendental tal como una flor que se abre y así pues les ordenó a sus hermanos menores que conquistaran a todos los reyes mundanos que se encontraban en todas las direcciones. El rey Krishna apoderó a los pándavas para que ejecutaran su gran misión de castigar a los infieles herejes del mundo y darles protección a sus devotos fieles. En su forma de Vishnu el señor lleva cuatro armas en sus cuatro manos lleva una flor de loto y una caracola en dos de las manos y en las otras dos lleva una masa y un disco. La masa y el disco son para los no devotos pero debido a que el señor es el supremo absoluto la acción que resulta de utilizar todas sus armas es una y la misma. Con la masa y el disco castiga a los herejes para que puedan volver a sus cabales y sepan que no son un todo absoluto. Muy por encima de ellos está el señor supremo y por sonar la caracola y ofrecer bendiciones con la flor de loto siempre les asegura a los devotos que nadie puede vencerlos ni aún si se encuentran en la más grande de las calamidades. El rey Yudhisthira al tener esta seguridad que le dio la indicación del señor Krishna le ordenó a su hermano menor Sahadeva que acompañado por soldados de la tribu Sriyaya conquistará los países del sur. De forma similar le ordenó a Nakula que acompañado por los soldados de Matsya Dessa conquistará a los reyes del oeste. El yo Arjuna acompañado por los soldados de Kekaya Dessa para que conquistara a los reyes del norte y Abimasena acompañado por los soldados de Madra Dessa Madra se le ordenó que conquistara a los reyes del este. Debe notarse que al despachar a sus hermanos menores para que fueran a hacer conquistas en las diferentes direcciones el rey Yudhisthira en realidad no tenía la intención de que le desdeclararan la guerra a los reyes. En realidad los hermanos partieron en diferentes direcciones para informarles a los reyes respectivos de la intención que tenía el rey Yudhisthira de ejecutar el sacrificio raja suya. En consecuencia se les informó a los reyes que se requería que pagaran impuestos para la ejecución del sacrificio. Este pago de impuestos al emperador Yudhisthira significa que el rey aceptaba subordinarse a él. En caso de que un rey se negara a actuar como correspondía habría ciertamente una lucha. Así mediante su influencia y fuerza los hermanos conquistaron a todos los reyes que se encontraban en las diferentes direcciones y pudieron recaudar suficientes impuestos y obsequios que llevaron ante el rey Yudhisthira. Sin embargo el rey Yudhisthira se preocupó mucho cuando oyó que el rey Yarazanda de Magadha no aceptó su soberanía. Viendo la ansiedad del rey Yudhisthira el señor Krishna le informó del plan que Udhava había explicado para conquistar al rey Yarazanda. Luego Vimasena Arjuna y el señor Krishna partieron juntos hacia Giri Vrash la ciudad capital de Yarazanda vestidos como brámanes. Este era el plan que Udhava había ingeniado antes de que el señor Krishna partiera hacia Hastinapur y ahora se estaba llevando a la práctica. El rey Yarazanda era un hombre de familia con gran sentido del deber y tenía un gran respeto por los brámanes. Él era un gran guerrero, un rey chátria, pero nunca descuidaba las normas védicas. De acuerdo con las normas védicas, a los brámanes se les consideraba los maestros espirituales de todas las demás castas. En realidad, el señor Krishna, Arjuna y Vimasena eran chátrias, pero se vistieron como brámanes y en el mismo momento en que el rey Yarazanda había de darles calidad a los brámanes y recibirlos como invitados, ellos lo abordaron. El señor Krishna, vestido como un brámane, le dijo al rey, Le deseamos todas las glorias a su majestad. Somos tres invitados de su palacio real y hemos recorrido una gran distancia. Hemos venido a pedirle caridad y esperamos que tenga la bondad de otorgarnos todo lo que pidamos. Conocemos de sus buenas cualidades. Una persona que es tolerante está siempre dispuesta a tolerar todas las cosas, aunque éstas le causen angustias. Así como un criminal puede ejecutar los actos más abominables que existen, una persona muy caritativa como usted puede dar todas las cosas que se le pidan. Para una gran personalidad como usted, no hay diferencia entre parientes y extraños. Un hombre famoso vive para siempre, aún después de su muerte. Por lo tanto, cualquier persona que sea completamente apta y capaz de ejecutar actos que perpetúen su buen nombre y fama y aún así no lo hace, se vuelve abominable a los ojos de las grandes personas. Una persona así no puede ser condenada suficientemente y su negativa a dar caridad se lamenta a través de toda su vida. Su majestad debe haber oído los gloriosos nombres de personalidades caritativas tales como Harishandra, Rantideva y Murkala, quienes solían vivir solamente de granos que recogían de los arrozales y el gran Maharaj Shibi, quien salvó la vida de una paloma al suministrarle carne de su propio cuerpo. Estas grandes personalidades han alcanzado la fama inmortal simplemente sacrificando este cuerpo temporal y perecedero. El señor Krishna, vestido como un brahmana, le informó a Sia Yarasanda que la fama es imperecedera, pero que el cuerpo es perecedero. Si alguien puede alcanzar nombre y fama en perecederos, sacrificando su cuerpo perecedero, se convierte en un personaje muy respetable de la historia de la civilización humana. Mientras el señor Krishna hablaba vestido como un brahmana, en compañía de Arjuna y Bhima, Yarasanda notó que los tres no parecían ser verdaderos brahmanas. Había signos en sus cuerpos, mediante los cuales Yarasanda podía comprender que ellos eran chatrias. Sus hombros estaban marcados con una huella causada por cargar arcos. Tenían una estructura corporal hermosa y sus voces eran graves y autoritarias. Así pues, en definitiva, concluyó que ellos no eran brahmanas, sino chatrias. También creía que los había visto anteriormente en alguna parte. A pesar de que estas tres personas eran chatrias, habían venido a su puerta mendigando limosnas como brahmanas. Por consiguiente, decidió que cumpliría sus deseos a pesar de que fueran chatrias. Pensó de esa manera, debido a que la posición de ellos ya se había disminuido por el hecho de haber aparecido ante él como mendigos. Bajo estas circunstancias, pensó, estoy dispuesto a darles cualquier cosa. Aún, si me piden mi cuerpo, no vacilaré en ofrecérselo. En relación con esto, comenzó a pensar en Bali Maharaj. El señor Vishnu, vestido como un brahmana, apareció como un mendigo ante Bali y de esa manera le quitó toda su opulencia y todo su reino. Hizo esto en beneficio de Indra, quien habiendo sido derrotado por Bali Maharaj, quedó despojado de su reino. A pesar de que Bali Maharaj fue engañado, su reputación como un gran devoto, capaz de dar todo como caridad, aún se glorifica a través de los tres mundos. Bali Maharaj pudo adivinar que el brahmana era el señor Vishnu mismo y que había venido a él solamente para quitarle su reino opulento en favor de Indra. El maestro espiritual de Bali y sacerdote de su familia, Sukhra Sharya, repetidamente le advirtió acerca de ello y aún así Bali no vaciló en dar como caridad todo lo que el brahmana quería y al final dejó todo en manos de ese brahmana. He tomado la fuerte determinación pensó Yarashanda de que si puedo lograr reputación inmortal sacrificando este cuerpo perecedero debo actuar en pos de ello. La vida de un chátria que no vive para el beneficio de los brahmanas está ciertamente condenada. En realidad el rey Yarashanda era muy generoso al dar caridad a los brahmanas y por ello le informó al señor Krishna a Bhima y Arjuna mis queridos brahmanas pueden pedirme cualquier cosa que gusten si así lo desean también pueden llevar mi cabeza estoy dispuesto a darla. Después de esto el señor Krishna se dirigió a Yarashanda de la siguiente manera mi querido rey por favor observa que en realidad no somos brahmanas ni hemos venido a pedir alimento ni granos todos nosotros somos chatrias y hemos venido a pedir un duelo contigo esperamos que accedas a esta propuesta puedes notar que aquí está el segundo hijo del rey Pandu de una cena y el tercer hijo de Pandu Arjuna y lo que respecta a mí has de saber que yo soy tu viejo enemigo Krishna el primo de los pándalas cuando el señor Krishna reveló que estaban disfrazados el rey Yarashanda comenzó a reír muy fuertemente y luego con gran furia y con una voz grave exclamó tontos si quieren luchar conmigo de inmediato les concedo su pedido pero Krishna yo sé que tú eres un cobarde rehúso luchar contigo porque tú confundes mucho porque tú confundes mucho cuando me enfrentas en un porque te confundes mucho cuando me enfrentas en un combate por temor a mí te fuiste de tu propia ciudad matura y ahora te ha refugiado dentro del mar por consiguiente tengo que negarme a luchar contigo en lo que concierne a Arjuna sé que él es el menor él es menor que yo y no es un guerrero que esté a mi altura rehúso luchar con él porque de ninguna manera es un competidor de mi talla en lo que concierne a mi Abimasena pienso que él es un competidor adecuado para luchar conmigo después de hablar de esta manera el rey Arashanda inmediatamente le atendió una masa muy pesada a Abimasena y él mismo tomó otra y así todos salieron fuera de las murallas de la ciudad para luchar Abimasena y el rey Arashanda se ocuparon en luchar y con sus masas respectivas que eran tan fuertes como rayos comenzaron a golpearse muy severamente el uno al otro estando ambos ansiosos de luchar ambos eran guerreros expertos con las masas y sus técnicas de golpearse el uno al otro eran tan hermosas que parecían ser dos artistas gramáticos que bailaban en un escenario cuando las masas de Yarashanda y de Abimasena chocaban ruidosamente sonaban como el impacto de los grandes colmillos de dos elefantes que luchan y como un trueno en una relámpada de ante tormenta eléctrica cuando los elefantes luchan en un campo de caña de azúcar cada uno de ellos arranca una bala de caña y agarrándola apretadamente con su trompa golpea al otro cada elefante golpea pesadamente los hombros brazos clavículas pecho muslo cintura y piernas de su enemigo y de esa manera se destrozan las balas de caña de azúcar de forma similar todas las masas que Yarashanda y Vimacena usaron se rompieron y por ello los dos enemigos se prepararon para luchar con sus manos de fuertes puños tanto Yarashanda como Vimacena estaban muy furiosos y comenzaron a golpearse muy fuertemente el uno a otro con sus puños los golpes de sus puños sonaban como los golpes de barras de hierro o como el sonido de truenos y ellos parecían dos elefantes que luchaban entre sí desafortunadamente sin embargo ninguno de los dos podía derrotar al otro porque ambos eran expertos en la lucha ambos tenían la misma fuerza y sus técnicas de lucha también eran iguales ni Yarashanda ni Vimacena se fatigaban y quedaban derrotados en la lucha a pesar de que se golpeaban el uno al otro continuamente durante la noche al final de la lucha de cada día ambos vivían como amigos en el palacio de Yarashanda y al día siguiente luchaban de nuevo ellos pasaron así 27 días de lucha en el vigésimo octavo día Vimacena le dijo a Krishna mi querido Krishna francamente debo admitir que no puedo conquistar a Yarashanda el señor Krishna sin embargo conoció el misterio del nacimiento de Yarashanda Yarashanda nació dividido en dos partes diferentes de dos madres diferentes cuando su padre vio que el bebé no servía para nada lanzó las dos partes al bosque donde más tarde fueron encontradas por una bruja de negro corazón llamada Yara ella logró unir las dos partes del bebé de arriba abajo como el señor Krishna sabía esto también sabía por ende cómo matarlo él le insinuó a Vimacena que ya que Yarashanda se le había dado la vida mediante la unión de las dos partes de su cuerpo podía ser matado mediante la separación de estas dos partes así pues el señor Krishna transfirió su poder al cuerpo de Vimacena y le informó cómo podía matar a Yarashanda el señor Krishna inmediatamente recogió una ramita de un árbol y sosteniéndola en sus manos la bifurcó de esta manera le insinuó a Vimacena cómo podía matar a Yarashanda el señor Krishna la suprema personalidad de Dios es omnipotente y si él quiere matar a alguien nadie lo puede salvar de igual modo si él quiere salvar a alguien nadie puede matarlo informado por las insinuaciones del señor Krishna Vimacena inmediatamente agarró las piernas de Yarashanda y lo lanzó al suelo cuando Yarashanda cayó al suelo Vimacena presionó una de las piernas de Yarashanda contra el piso y hació la otra pierna con sus dos manos agarrando a Yarashanda de esta manera desgarró su cuerpo en dos comenzando desde el ano hasta llegar a la cabeza así como un elefante rompe las ramas de un árbol en dos así misma Vimacena partió el cuerpo de Yarashanda el público que estaba parado cerca vio que ahora el cuerpo de Yarashanda estaba dividido en dos mitades de manera tal que cada mitad tenía una pierna un muslo un testículo una tetilla medio espinazo medio pecho una clavícula un brazo un ojo un oído y media cara tan pronto como se anunció la noticia de la muerte de Yarashanda todos los ciudadanos de Maghara comenzaron a gritar Dios mío Dios mío mientras el señor Krishna y Arjuna abrazaban a Vimacena para felicitarlo a pesar de que Yarashanda había sido matado ni Krishna ni los dos hermanos Pandavas reclamaron el trono su propósito al matar a Yarashanda era impedir que creara disturbios contra el adecuado desarrollo de la paz mundial un demonio siempre crea disturbios mientras que un semidios siempre trata de mantener la paz en el mundo la misión del señor Krishna consiste en proteger a las personas virtuosas y matar a los demonios que perturban una situación tranquila por lo tanto el señor Krishna inmediatamente mandó a buscar al hijo de Yarashanda cuyo nombre era Sahavedra y con las dos y con las debidas ceremonias rituales le pidió que ocupara el puesto de su padre y regiera el reino pacíficamente el señor Krishna es el amo de toda la creación cósmica y él quiere que todos vivan pacíficamente y ejecuten el cultivo de conciencia de Krishna después de instalar a Sahadeva en el trono liberó a todos los reyes y príncipes que habían sido encarcelados innecesariamente por Yarashanda así terminó el significado de Bhaktivedanta en el capítulo septuagésimo segundo del libro Krishna titulado La liberación del rey Yarashanda de la creación de la creación de la creación de la creación de la creación